Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí llegando a Rosario que se puede ver el Cerro del Yauco. Se ve... Grisáceo, ¿no? Pues sí, pero no lo he hablado, pero me refiero a que se ve majestuoso. Ah, sí. Lo alto que está el Cerro del Yauco. Imponente. Imponente, que prácticamente le da al pueblo de Rosario un ícono, como se lo da también el Cerro de la Silla de Monterrey. O sea que es el Cerro del Yauco. Estamos aquí hoy, martes 10 de octubre. Es la 1.15 de la tarde. Y se nubla, y se medio nubla, y se solea, y me se asolea. Pues está teniendo un ciclón, próximamente a las 6 de la tarde. Este mismo día en la tarde de Puerto Vallarta. Y pues algunas bandas novoces llegan hasta esas latitudes. Estamos aquí nosotros grabando para promover Sinaloa. Aquí pues este pueblo de Rosario. Vamos a ver si está abierto un lugar donde venden una rica birria para mostrárselos. A ver si todavía alcanzamos a llegar ahí, ¿verdad? Ay, ojalá y que sí, porque tengo tanto antojo de unos taquitos dorados. Ay, qué rico va todo. Y los chilitos, como hoy no. Es una cosa deliciosa, amigos. Sí. Así cuando venden a Rosario, si está cerrado, si ya está cerrado, porque ellos venden, dependiendo, por ejemplo, lo que les quede de producto. Hemos llegado a estas horas y hemos alcanzado. Y si alguno ya sabe de este lugar, o si quieren llegar, ahorita vamos a grabar todo este caminito. Mira. Vamos aquí ese caminito hacia Agua Verde. Esta tepiga, Agua Verde. Pero nosotros vamos a bajar. Aquí mérito, un lado de la gasolina, esto es una callecita. Una calle. Bueno, ya no quiero decir minutivos porque me acuerdo de Arturito. Aquí, miren, esta calle. Está pegado, está a un costado de la gasolinera de la entrada de Rosario. Y por aquí vamos. Vamos a ver. Y si está cerrado, pues se la vamos a mostrar ahí para cuando pasen. Lleguen ahí. Les va a encantar esa birria. Riquísima. Oye, y aquí está haciendo calor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oye, ¿quién nos recomendó a nosotros esa birria o nomás la conocimos así? Una persona de Esquinapa nos la recomendó hace tiempo. Hace tiempo. Ah, una amiga es cierto. Ups. Está riquísimo. La verdad que nosotros andando por varios lugares del sur de Sinagoga, centro y sur, conocemos varios lugares de verdad buenos para comer. Sí, ya los tenemos identificados. Y si no, pues ahí nos lo sugieren también. Ajá. Rosario, Pueblo Mágico. Aquí está la casa de Nuestra Señora de Rosario en el santuario de Nuestra Señora de Rosario. Un saludo a todos, a todos nuestros suscriptores, a todo el país, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa. Y, pues, aquí a nuestros amigos que vienen en Puerto Vallarta. Un saludo a Don Álvaro Noyola, que nos acaba de informar que ya comenzó la lluvia fuerte allá en Puerto Vallarta. Que entraba el huracán a las seis de la tarde, porque es Puerto Vallarta en categoría 2. O sea, se anticipó después de que duró muchos días como tormenta tropical. Y que entraba por acá y entraba por allá. Finalmente decidió su entrada por la parte norte, o la parte más bien occidental del estado de Jalisco. Ajá. Y la parte sur, centro-sur de Nayarit, que creo que abarcaría o afectaría con muchas lluvias todo lo que es la costa de Nayarit. Y a lo mejor parte de Sinaloa, pero, pues, ya veremos. Aquí estamos en Rosario, aquí está todo en calma. Vamos a ver aquí, mira, ¿cuál es el caminito para llegar aquí donde está la birria? Ojalá, ay, que nos antoja. Cañón, dijera la chavista. Más, no sé qué días descansan entre semana. Hoy, ¿qué día es martes? Hoy, ¿qué día es martes? Capaz que es ahora. Capaz que es hoy. Sí, porque aquí los días de descanso y la gente es lunes o martes. Ajá. Vamos a ver. Se ve muy tranquilo. A mí se me hace que... Sí, está cerrado. Pero aquí está, mira. La birria. Ahí se ve. Sí, mira, no están ni las mesas aquí. Apunta la cámara para que sepan. Sí. Ahí es. Ya cerraron. Ya cerraron. Entonces, ¿no hubo birria o descansaron? Pues sí. Bueno, pues, como dicen los plebes, nos la volamos. Mira, ahí está el Panteón Español. Aquí está el Panteón Español. En la entrada muy españolizada. La otra opción es las carnitas, ¿no? Pues, las caritas hemos llegado ahí, pero tienes aprendo, ¿verdad? Pues, no. Allá comemos algo en la escuina. En la escuina. Vamos a esta escuina. Ay, dijiste, pues, a veces me antojaron los tamales de camarón. No los barbones, aquellos que hacen como machaca de camarón. Ah, ok. Pero son especiales. Pero a veces tiene la señora. Vamos a llegarle por este tamper. Mostramos aquí a nuestros amigos suscriptores. Y los que no se han suscrito, amigos, ayúdenos. Apóyennos con su suscripción y un like. O si pueden también hacerme un comentario. Este, no les cuesta nada. Nosotros nos ayudan mucho para poder seguir haciendo estas grabaciones. Que, la verdad, nos encanta. Buscamos siempre el espacio para hacerlo. La verdad, cumplimos nuestro trabajo. Y nos vamos a grabar. Oye, ya una semana, ¿no? Que andábamos por acá. Así es. En la romería, ¿no? Que fue la romería de Nuestra Señora del Rosario. El primer domingo de octubre. Que fue precisamente el primero de octubre, ¿verdad? El primero de octubre. Así es. Esta es la placita nueva que te dije, mira. Que bonita verdad, fíjate que Rosario. La verdad que ha crecido más la ciudad. Y se han hecho abiertos muchos nuevos negocios. Hasta las carnitas están cerradas. Ay, miren. Hasta las carnitas están cerradas. No sé por qué es martes. A lo mejor no descansaron. Uy, nada más. Pero mira, hay muchos edificios nuevos. Como aquí este. Y luego está también acá un hotelito. Y un restaurante. Un restaurante. Ahí está. Gasolinera. Un súper grande. Mira, súper amigo ese. Ese no lo había visto. No hemos entrado ahí a ver qué había. No, verdad. Nos falta entrar ahí. Ahí está el reilete de Pueblo Mágico. Ahí está el reilete. A ver si cuando más tarde llega viento con la entrada del ciclón. En Vallarta. Aquí en casa había algo de viento. Ustedes van a girar el reilete. Ah, ándale. Vamos. Vamos a cruzar por este puente. El puente del río Baluarte. Que ya hace algunos años. Lo sirvieron de altura. Para pues evitar los crecimientos que a veces se llegan con las lluvias intensas hacia la Sierra Madre. Y los niveles del río, del cauce del río Baluarte suben. Y pues pasaban a veces por encima del puente. Y eso ya no sucede. El puente es muy alto, muy reforzado. ¿Qué vamos a pasar ahorita en este momento? Pues duraron meses reconstruyéndolo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Nos tocó. Ahí está. Sí, nos tocó. Nos tocó porque para estos lados veníamos a trabajar. Bueno, trabajábamos acá. Sí. Trabajamos como año y medio. Año y medio. Ajá. Tienes cuinapa, pues ay, qué rico. Los camarrones, amigos. Sí, se me antoja. Ay, mira cómo ustedes no vayan para allá, para el sur. A la bote acapa, ¿verdad? Que están nublados. Es que va a caer mucha agua para... Hasta acaponita, hasta el cono, ¿no? Sí. Abarca el... Abarca el... Abarca el... El perimetro. Pero sí como tormenta tropicario, a ver si alcanza el efecto de tormenta tropical, el cono, así en Caponeta o... Incluso hasta aquí en Rosario. ¿En serio? Sí, porque yo vi que tienen marcados de azul. Me parece que es de Mazalán hasta acá. Siempre, ¿verdad? Ha... Así. De Big Matatan. De aquí se va a ver cuina para verlo. Sí, de aquí de esta vuelta. Sí, aquí se ven también las marismas nacionales. Amigos, miren, aquí se puede ver el Valle de Espuinapa. Ya se ven las marismas nacionales. Estas marismas nacionales, amigos, son parte de los ecosistemas mundiales. Los cuales son áreas protegidas. Estas marismas nacionales están cuantificadas por los grupos Ramsar. Ramsar es un ecosistema Ramsar, aquellos que están certificados lugares que son tan importantes para la biodiversidad. Y la marismas nacionales, creo, es la cuarta. Es aquí en México, uno de los cuartos, del cuarto o del lugar en los cuerpos acuíferos que hay en México, que el cual está contemplado para el cuidado de la biodiversidad que se genera ahí mismo. Así que es parte del grupo Ramsar. Y que inclusive, ¿qué más tú sabes algo de las marismas nacionales? Pues es parte de lo importante del ecosistema, ¿no? Sí, es un ecosistema importantísimo. Entonces, son áreas protegidas por la CONAM y por ser magnat. Así es. Ya ven, mi esposa sabe de eso. Entonces, aquí pues ya ves que hay una gran biodiversidad. Ya ves que inclusive... O sea, hay muchos pájaros también. Muchas aves exóticas. Incluso ahí se pueden ver 565 especies de aves, ¿verdad? De las 10,000 aves tropicales que se observan en todo el país. Pues a mí la que más me gusta aquí es la espátula rosada. Bueno, acá hay un montón de aves, pero espátula rosada parece flamingos, ¿verdad? Parece. Es hermosísima esa ave. Amigos, les súper recomendamos que conozcan este municipio. La verdad, es maravilloso tomar un paseo en lancha. Lo pueden tomar en un lugar que se quita de donde está este pueblo que se llama Celaya, que se llama como Guanajuato. En Celaya está un lugar que hay un restaurante que se llama El Sacrificio. Ahí se pueden tomar una lancha o lo pueden tomar... En la estacada, dices tú. En la estacada, así es. O también se puede tomar ahí en Teacapá. Y aquí es el único lugar donde hay pirámides de concha. Pues si lo toman del lado de Teacapá, de ahí los llevan para... Lo pueden llevar a las pirámides, a lo que es la parte de Nayarit también. Nayarit también, que se divisa, ¿verdad? La costa de Nayarit desde Teacapá. Y luego también, pues hay muchos lugares, ¿no? Está una isla de pájaros muy hermosa. Muy hermosa, ¿eh? Y ahí convengen muchos, muchos pájaros. Pero sobresale mucho la belleza de la espátula rosada. Y pues ahí los pueden llevar a un paseo por los manglares. Está muy hermoso, ¿eh? Con Víctor Mendes, ¿verdad? Bueno, no conoce... No me sé, me muere el teléfono de Víctor Mendes, pero... Ahí se lo vamos a poner ahí en las pantallas. Ahí la... Que lo vean para que... Cuéan, porque creo que lo hace con anticipación. Bueno, tiene que estar programada la salida. Programada la salida. Y hay muchos lugares que visitar, la verdad. Pero no hace en un black. Tú parece lluvia aquella, ¿no? No sé. Cuéntese, Pina. Es cierto, parece lluvia. Sí, la verdad que... Se ve, se ve cañón. Como que va a quedar un aguacero por allí. Yo creo que vamos a pelar gallo. Bueno, pues nomás a lo que vinimos y punto. Y punto, eh. Let's go. Porque una cosa es una lluvia normal, de la cual a veces estamos en Mazatlán. De una lluvia monzónica. Y una cosa es ya también un huracán. Que se desprenden núcleos nubos. Mira, ve ahí, Protección Civil. Núcleos nubosos, imagínate. Van tres camionetas. Protección Civil, van para allá. Y hasta ambulancia. ¿Dónde irán a ir? Para el lado de la concha. Pues yo creo. Van a ver que... Porque pues está pegado para Acaponeta. Y Acaponeta, pues está... Pues en warning, ¿no? En zona de precaución. Sí, porque en Acaponeta le dijeron... Acá pone esta ambulancia. Acá pone esta camioneta, Protección Civil. Mira, ahí va. Y acá pone la otra. Muy chisterino, amigo. Estamos a bajarnos por aquí. Está alto, eh. Está alto. Pues ya vi que está alto. ¿Te ve cómo está? Está alto, te estoy diciendo. Bueno, bueno, ya no, pues. Por acá mejor no voy a hacer... Porque no canso a ver. Yo te estoy diciendo que está alto. Está alto está. Me dices, ¿cómo está por ahí? Te digo, está alto. Pues ya vi, tengo que hacer caso. Hay que tener... Hay que la camioneta que ella, pues, venía, ¿verdad? Ella no pude abrirme más. Entonces ya no venimos por donde generalmente nos venimos. Y Guadalajara está la iglesia de San Francisco de Asís. La parroquia. Acaba de pasar, ¿no? Los festejos de San Francisco. San Francisco de Asís el pasado 4 de octubre. Mira, aquí es donde venden tamales de camarón. Picadillos de camarón. Mira nada más, a ver. Vamos de la silla, ve. Camarón seco y fresco. ¿Vas a llegar a... A los tamales? ¿O de regreso? Bueno, dijiste que ahorita no quieres estar de regreso. Ah, ok. Es Cuinapa. Cuando estaba chiquillo, mi papá una vez me dijo, ¿sabes por qué se llama Cuinapa? Ah, sí, ya lo has dicho aquí también. Sí, ya lo he dicho, pero vuelvo a repetir lo que no lo han escuchado. Porque a los puercos femeninos le dicen Cuinos. Entonces era un puerco femenino, o sea, era una puerca. Entonces pasó un puerco corriendo y que dice que sería, ¿cuino o cuina? Y el niño le dijo a su papá, es Cuinapa. Dijo, yo no sé qué tan cierto sea eso. No, es Cuinapa significa perro a la orilla del agua. Perro a la orilla del agua. Así es. Así es, eso significa. Mira qué bonitos pollos. Pláticas, recuerdos, anécdotas. Aquí está esta parejita de gallos, de gallina de gallo. Es Cuinapenses. Andan andando en paseíto aquí por las calles de Cuinapa. Ah, andale. Pero oye, de veras que andan haciendo esa gallina de gallo aquí. Aquí en el centro de Cuinapa. En el centro, ¿no? Sí. Y estamos en la calle de Cuinapa. Cuinapa es la cabecera municipal de la ciudad, del mismo nombre, del municipio de Cuinapa. Lotería San Luis. Fíjate que cada vez que venimos veo más negocio. Sí, así que es una ciudad ya grande. Quieres y crees y crees. Mira, mucha gente se está comprando aquí. Soriana. Soriana. Tienen Soriana, bodega, ley, farmacias grandes de cadena. Tienen mucho negocio ya, ¿eh? Así es. Esa que ahorita me gustaba antes mucho tiempo para una paletería. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Es que Cuinapa, pues es la capital camaronera de aquí del estado de Sinaloa. Mucho, mucho camaron. Y de todas las tallas, ¿eh? De todas las tallas, ¿eh? Plástico, celulón. Grupo México. ¿Cómo ves gente en bicicleta, verdad? Pues antes se veía más, ahora se ve más en moto. En moto, bueno, sí que viento mucha bicicleta. Ajá. Ups, este tope está algo grandecito. Mira. Pues aquí dije tope, me acordé de una canción. Topen eso, que al cabo mi gusto es. La canción preferida de tu mamá. Ajá. Aquí, vienes por aquí, te da el olor del aroma de los tamales de camarón, ¿verdad? Pues es que muchas casas hacen paté, tamales, camarón seco. De todo lo que miren ahí. Dice paté de camarón y tamales de camarón. Y miren, ¿todavía tiene paté de camarón? Ajá. Y tamales de camarón. Y pozole de camarón. Nunca he probado yo pozole de camarón. No. Al menos yo no. Pues nadie me dijo una persona que se que le había hecho pozole de camarón. Sí. Ya es que antes pozole era de puerco, después le hicieron de pollo también. Pues ahora de camarón. No sé qué tan cierto sean las enedotas, pero dicen que... No sé por qué una vez trae la cámara, un camarón grandote está con el pozole y se le cae la cámara del pozole. Ay, en la que me quiere decir esto, que puedo salir de camarón. Mira, AutoZone. Es AutoZone ya tiene rato. Aquí tenemos muchos amigos, ¿verdad? Aquí en Esquinapa. Adiós, gracias. Tenemos muy buenos amigos. Un saludo para la familia Polanco. Para los Jacobos también. Para los Jacobos. Para la familia Jacobos de Cristo Rey y Esquinapa. Ajá. Para los Méndez en Tacapán. Ay, los Méndez. Para los días. Para los días. Para los music. Ay, los music. Oye, tenemos... Pues, muchos, muchos más. Muchos rapidos, muy raros, ¿eh? Nunca había escuchado ese rapido cuando dijeron los music. Ajá. Voy a llegar. Para los Bustamantes, para los Salazar, etcétera, etcétera. Ya están preparados los de... Miren, vean. La protección civil ya están preparados. Y entonces esperan lluvias para acá. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué? Terminamos lo que vengamos a hacer y ya. Sí. Bueno, aquí llegamos a la gasolinera. Llegamos a la protección civil, amigos. Porque la cosa se ve. Está viendo que subió o subió a categoría 3. Está a punto de entrar y puede ir por Tomatlán, Jalisco. Un lado de Puerto Vallarta. Ahí están todas las protecciones civil, miren. Y lo... Bueno, va a ser en la tarde-noche, ¿no? Sí. La tarde-noche. Pues mira, suena está 5 para las 2. Y ya está. Pues ahora de Vallarta se de la tarde. O sea, 5 en 3 horas entre el ciclón. Ajá. Y aquí ya está... Está negro el cielo. Está negro el cielo. Está oscuro aquí. Bueno, nublado, ¿verdad? Sí, vamos a... Aquí hay un poquito que se llama La Campana. Y ahí nos regresamos a comer aquí en Scuinapa. Y fuimos a Tomatlán porque... Está la cosa medio feo, Johanna. Tenemos a toda la protección civil que están ahí. Pues esperando porque no tardan en llover. ¿Te acuerdas del año pasado qué problema fue por la gasolinera? Sí. Oye, qué es esto, Dios mío. Por poco lo agarra el cambio. Sí, te vas para allá, ¿viste, señor? Es que el señor se mete de un de repente. Bueno, sí. Sí va como que lo sabes. El motociclista. El ciclista sí va a meter de un de repente. O sea, se pegó un susto. El camionero, ¿verdad? Los dos. Pues los dos, sí, es cierto. Pero es que cuando uno va a cruzar una calle... De fijarse, mira. De uno de fijarse. Pero que venía distraído un muchacho. Hacían de sapi el moto o en bici. Me di cuenta que era un muchacho jovenzón. Ajá. Pues sí, pues iba distraído, ¿no? Y parece que nos va a agarrar la lluvia, amigos. Ahí está ya, mira. Así que... Vamos a checar hasta dónde podemos llegar. Para mostrarles aquí a ustedes cómo está la cosa. Por estos lados. Ahí viene un carro de la copia. Creo que si paran ahí, les va a caer mucha agua. Pues ya se ve muy oscuro para acá. Y este... Ya estaba checando aquí en el mapa. Tomatlán. Va a pasar el centro del... El ojo del huracán. Ajá. Está como en unos 20, 30 kilómetros de Puerto Vallarta. Si sea, mira. Ajá. Puente Loma Linda. Tepecuala la cara. Miren aquí, tamales, tamales. Mango, tamales, jamarón, jamarón, jamarón. Piña deshidratada, dicen. Ya están deshidratando piña. ¿Habéis visto esa verdad? No, la piña no la había visto. Tamales, mango, jamarón, tamales. Y piña deshidratada. El año pasado así andábamos, ¿te acuerdas? Cuando se veía así, de repente se soltó el agua. Nos agarró en el camino. Ajá. Andábamos por ahí por la campanita, ¿verdad? Sí. Nos agarró en la campanita, pero cuando todavía no pegaba el ciclón, ¿no? Ajá. Mira que bonito pájaros. La parvada. Y este, y después regresamos. Y no continuamos más adelante porque la verdad prácticamente la gasolinera de la campanita era la única que tenía combustible. Porque todo lo demás no había luz. Cierto, ay, es cierto. ¿Ya no me acordaba de eso? Ajá. No podíamos adentrarnos mucho más porque no había gasolineras por no tener luz. Ajá. Los pájaros, mira. Ya se están resguardando los pájaros aquí también. Sí, como que dicen, ahí viene el agua. Ajá. Mira qué bonita casita es. Estamos hablando. Y cuando te la trae, mira qué bonita, ¿verdad? La hicieron. Sí. La cosa es de La Pler. De La Pler. De La Pler, sí. Qué bonito se ve así, ¿verdad? Videro, de todo. Los, los aquí, los puertos de mar. Para acá hay habido más, ¿eh? Se ve en el, en el follaje, ¿no? Todavía. Se ve, se siente. La verdad está presente. De ahora que andemos por aquí, aquí por la Raya de la Urraca. Ay, qué hermoso está la Raya de la Urraca. Oye, y esas gentes, ¿le va a caer agua? Sí, lo bueno que está, va a caer, pues, el agua del ciclo, pero no creo que... Sí, pero, ya ves que ellos viven sobre los cesteros. Sí. ¿Cómo le hacen cuando llueve tanto? Tiento. Está peligroso, ¿verdad? O al menos de que se salgan los tiempos de lluvia, no sé. Mira, esa gasolina no estaba, ya estaba. No me acuerdo. Esa gasolina era, esa quinta de cualilla, ¿no? Yo no me acuerdo haber visto esa gasolina. Sí, ya estaba. ¿Ya estaba? Sí. Pero tiene poco. Tiene poco. Tiene como un año. El año pasado sí la vimos. Sí. Y también dijimos lo mismo. Tenía poquito de haberla abierto. Tiene como un año y feria. Obviamente persiguiendo a una alemana, mía. Sí, sí me acuerdo que sí, hasta lo mencionábamos, creo. Está del co-co-co-lo. Y que dijimos, qué bien, porque si no, la siguiente gasolinera o era en Esquinapa o era hasta Caponeta, acuérdate. Ajá. Ojalá pudiéramos llegar a Guajicoriba, pero con esta amenaza de lluvia, a ver acá, pero yo creo que no se puede. Pues de que se puede, sí se puede, va a estar lloviendo, pero no nos conocemos cómo están las calles, las carreteras, no los pozos. O sea. O qué lugares son inundables. Sí, ¿verdad? Ajá. Este paraíso sí se puede. Sí, sí se puede. Si fuéramos a Guajicoriba y estaremos llegando a las tres, a las piratas, grabar, grabar, y si venimos, pero no, quién sabe cómo estará con esto. Anda, Lidia, merodeando por ahí. ¿Cómo se llama aquí? Aquí es Tecualilla. Tecualilla, ¿ya? Sí. Tecualilla. Tecualilla. Tecualilla, es Cuidapa. Dijeras tú, hay que ir a una ambulancia, pero no. Cuánta huerta de mango, ¿verdad? Sí. Cuántos en total serán, cuántos en total serán, cuántos árboles de mango, ¿verdad? Así como de este lado hay mucha huerta de mango, del lado del valle hay mucho cocotero. Sí, por el lado de la isla, por el lado de la costa del Tegapá. Por eso, del valle. Sí. Tecualilla, tecualilla, tecualilla. Tengo que tomar este ping libre para llegar a este pueblito. Tengo que tomar este ping libre para llegar a este pueblito. Cada vez que ando por acá me acuerdo de aquella canción vieja que se llama de la muralla, ¿te acuerdas? Es por amor, por, 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 no sé. Ah, sí. Porque está un lugar que se llama la muralla aquí. Muy bonito, ¿eh? Las marismas. Aquí bien, seguimos. Se están quedando ya gotitas, ¿verdad? Las chispitas. Está lloviznando. Sí, ya empieza a lloviznar. Ahí están, mira las gotas, así que... Vamos a llegar aquí, para que se quita, ya estamos. Dijeron, dijéramos, va a pesar de la calle. Ahí están las marismas, mira. Ya viene la muralla. Ah, ya viene la muralla. Allá están. No sé si las alcanzan a apreciar. Ahí está, dónde está la hurraca. Vaya la hurraca. Que creíamos que era parte de Esquinapa, pero no. Es Nayarit ya. Parte de Sinaloa y parte de Nayarit. El pueblo está en Nayarit. En Nayarit. Pero las marismas están del lado de Esquinapa. También es de Nayarit, pero la parte que recorrimos es parte de Esquinapa. Parte de Sinaloa. Por donde entran, ¿no? Sí. Mira, hay casitas ya ahí. Aquí es el trevo, mira. Los tepehuanes. Aquí es una comunidad de tepehuanes. Ahora sí huracán, ya no está en la tropical del huracán. Lidia. Siempre me ha llamado la atención ese nombre del puente del gacho. La campana. La campana. Aquí hay como una deshidratadora, ¿no? Sí. Cuanto mango. Fíjense, amigos, que esa hoja de mango, la que está así como cafecita, antes las abuelitas, si te dolía la cabeza, le untabas vaporú, te ponían la hojita esa de mango y te la enredabas con un pañuelo. ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. Para el dolor de cabeza se te quita. O con aceitito. Aceite de ricino o de olivo. Pues yo vi un remedio más grande, el dolor de cabeza en internet y lo vi. ¿De qué? Vi un remedio para un dolor de cabeza y lo vi en internet. Ah, un abaniquito. Un abaniquito. Ya lo vi también, yo también, eso. Un abaniquito de billete y te quita el dolor de cabeza. No sé si a ustedes les tocó, amigos, ver ese meme. Pero ese es, bueno para un dolor de cabeza. Ah, andale. Y si es buenísimo también. Ah, sí. Estamos entrando en la campana. Vamos a hacer un abaniquito por aquí para esa nos escuinapa, para llegar a comer, antes de que nos agarra el agua. Mira, están poniendo tomateras aquí. Sí, es verdad que como les va con el agua, porque. Tanta agua, ¿verdad? Les puede echar a perder la cosecha. Ah, mira vos fiestas porque hay banderines. Es cierto. Después lo de la campana es escuinapa. Construcción de pozo de absorción, decía ahí atrás. Miren las casitas. Así son. Sí, de adobe. Mira con el plomo de palma. De tepehuanes, ¿no? O de aquí de escuinapa también hacen porches así. Ajá. Muy frescas. Allá está la hacienda. Lo que fue en sus tiempos de gloria, ¿no? Sí, en la hacienda. Ya nada más queda el casco. La hacienda, la campana. Mira, como que limpiaron. Ah, mira. ¿Verdad? Y la iglesia está a un lado. Ajá. Limpiaron. Pues parece. Miren, vean, amigos. Esa impresión me da. Este es lo que quedó del casco de hacienda, la campana. Sí. Y me encanta ese árbol, ¿eh? Cómo están las raíces así entre la pared. Así es. Aquí está la iglesia, miren. Esta es la plaza de las miren. Mira, la plaza de las miren. Está arregladita, ¿eh? Qué bonita. Sí. Mira, un montón de patos. ¿A dónde? Ay, mira. Oh, qué lindos. Parientes de la nieve. Mira. Mira. Un barbie del ruco, de la nieve y de la paloma. Sí, son Moscovi. ¿Son de esas, verdad? Sí. Porque los chiquitines son pequines. Ajá. Miren, amigos, qué linduras. Ay, mira. Vamos a hacerlo para acá por la ventana. Me imagino que tienen dueño. Oh, sí. Oh, sí. Adiós, amiguitos. Adiós. Mira, toma la cuchara. Toma el churro. Amiguitos. Qué bonitos. Aquí, ¿qué es? Pacadora. Sí, parece. ¿Verdad? Espacio alimenticio, de alimentación, encuentro y desarrollo. Desde aquí. Ay, hay mucho charco. Como que llovió fuerte. Sí, como que aquí ya les cayó el agua. Miren, vean. Aquí ya cayó mucha agua. ¿Dónde vas a ir? Por acá. No, no, vamos a atascar. Sí, pero si londas vamos a quedar aquí atascados. Ups, ups, ups. Mira, está de palo. Te hecha de palo. Mira, vean. Bueno, está chiquito el pueblo. Andan dos plebes en bicicleta. Dos plebillos. Qué tranquilo se me hace este pueblo. Sí, verdad. Mira, esta es cuina o es cuina. Mira, como de lleno de mangos. Bueno, ya la planta, ¿no? El árbol, ya el mango, ya lo cosecha. Pues ya vamos a comer. Ya está haciendo hambrita. Aquí estamos saliendo del bello pueblo de La Campana. Aquí está una. Es empacador. Sí, pirirín. Salante, Vic. Miren, amigos, ya va a Protección Civil para allá, para el sur. Ajá. Te fijas en las ambulancias. Las ambulancias. Ya se están alistando. Sí, yo creo que van a la coche porque ya está lloviendo ya. Mira, mira. Aunque les dijeron que se pongan más para allá porque después te acabas de entrar por tomar plan el centro del huracán. Sí, puede afectar lo que es la parte de la concha, que está abajo la concha, ¿no? La concha está pegado ahí en Nayarit. Sí, pero es una zona baja de inundación. Sí, y también desde ahí está abarcado de rojo ya como peligro de huracán. O sea, que entre por allá, los efectos de huracán son en un rayo muy grande. Sí, así es. Yo por lo pronto ya le advertí a mis familiares que están en Nayarit que tomen sus precauciones. Y a nuestros amigos de Vallarta. También a nuestros amigos cuídense mucho. Los que están en toda esa zona, ¿no? Los de Tomatlan, amigos, cuídense porque el ojo se ve que va a entrar allá por Tomatlan. Así es. ¿Y dicen que está subiendo a categoría 3? Parece que es en categoría 3. No, Dios quiere y no que baje, por favor, la velocidad. Ya categoría 3 ya es más peligroso. Sí. Bueno, pues aquí venimos y andamos buscando qué comer porque ya se hambrita. Aquí es la Escuinapa. Esta es la avenida principal de Escuinapa. Mira, madre, tímida de ropa. Hasta Telmez. ¿Qué nombre es tan raro de negocio? ¿Cuál? De faccionar a niños graves. ¿Es en serio? A menos que le pido días graves, ¿verdad? ¿Qué raro nombre? Pensé que era una clínica o algo así. Salón libanes. Otro kiosco ahí. Oye, quitaron el restaurante El Pescador. Pues hay un kiosco. Ah, pues lo quitaron. Compartamos. Miren, por ahí nada es para siempre. Sí, ¿verdad? Más ropa. Mira, ahí está un hotelito. Mira. Ese edificio que antiguo está. Imagínate, ya está vacío. Que no está más desocupado. Electromuebles. Comets. El motor del trailer. Oye, un montón de motos. Van Coppel similares. Bueno, y tanta moto, ¿dónde es? Vean, tanta moto. Me imagino que la gente que va a ser mandado, ¿no? Oh, yo mismo que tenés un poquito más. Mira, estos arcos siempre me han... Bueno, me están exhibiendo la moto. Siempre me han gustado estos arcos. De aquí. Esta cuchillita también. Punto Centro Café, sí. Punto Centro Café. Ahí está la parroquia de San Francisco de Asís, amigos. Y de allá, ¿qué lado está el mercado? Ferreogar. Mira que vende la señora esas bolitas que son. Manguitos. Nanchis, ¿no? O manguitos. Manguitos y nanchis, mire, vean. Ahí está la, no sé, parroquia de San Francisco de Asís de Esquinapa. Su carne. Ah. Papelerías, zapaterías. Pizarre en rin. Ah. Chua. Ah. Si en la concha está lloviendo mucho, ¿quieres decir que pateca pan también? Sí, pues ahí se da en paralelo, ¿no? Ajá. Ah. 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 Mi pueblito, farmacias. Ah. 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 María López. Era para allá, montar a un lado para esta capa. Ajá. Ahí viendole nublado me estaba pasando. Te estabas pasando, ¿no? Ven, amigos, aquí estamos en espinapa. En medio este rico mole y estas tostadas de pollo. Muy rica la tuya. Muy rica, ¿verdad? Miren, aprovecho, muchas gracias. Y estamos contentos porque ya se ven hasta 135 mexicanos de Israel a los primeros 135. Estaba viendo las noticias, nos da mucho gusto. Bueno, después de comer rico aquí. Rico sabroso. Qué bueno estaba en mole, ¿eh? ¿Cómo se llama? La casa de Don Nacho, ¿no? Sí, ya yo vi. Muy bueno todo, ¿eh? Muy casero. Es la casa de Don Nacho. Enseñame el restaurante. Ya que vamos a hacer nosotros catadores, ¿verdad? De degustadoras de comida. Y los... Y los... Mira, vienen las parvadas de pájaro, mira. Recomendando. Ya andan ahí. ¿Cuál está pasando eso? No, ya andan ahí a lebrestadillas. Están jugando. No, ven, pobres. Andan buscando resguardo. Se espera que se extienda la lluvia hasta estas partes, ¿no? Sí. Incluso hasta más adelante. No, pues será una llovinita. Yo creo que es la lluvia por todas las tardes. Pero para acá, para acá, sí. Según lo que veo ahí, quién sabe cómo irá a estar. Uy, acapan. Sips. Adelante. Ay, para acá. Bien, está bien doblado. Sí, pues está lloviendo ya. Pues bueno, amigos. Aquí vamos saliendo de Esquinapa. Y vamos, le sacamos Llegar allá a Guajicori porque Está el huracán muy fuerte Ya está en categoría 3 Quizás, se cansa la Categoria 4, estaba moviendo en las noticias Esperemos que no, si era 3 es muy fuerte Dios quiera que no y que baje la velocidad Porque así se, nos están poniendo Como me y yo Si, pues nos mejor nos No nos esperamos ni a la lluvia porque No vaya a ser Bueno amigos, si nos llueve en el Camino pues aquí les grabamos Hasta pronto Hasta pronto amigos